Y el día de hoy se celebró audiencia sobre revisión de medida cautilar para Mario Marín, ex gobernador del estado de Puebla y procesado por el delito de tortura contra la periodista Lidia Cacho. En el caso actual se han presentado por la defensa de Lidia Cacho una serie de pruebas que acreditan no sólo los posibles riesgos de fuga del procesado, sino también de riesgos contra la víctima, una mujer periodista víctima de tortura. La jueza segundo de distrito en Quintana Roo, Angélica del Carmen Ortuño, determinó revocar la prisión preventiva justificada en la que ha estado Mario Marín implicado esto por su salida de prisión.